Algo más, algo más. Ese es mi primo. Algo más. Se rica. Ahorita puede estar ahí perdido. Echuga, echuga, atrás, echuga, echuga. Un gato para Jenny. Un gato que te manda a regalar, mira. Hay alguien más que quiere decir algo a la estelita. Palabra de felicitación, Tico. Vaya. Bueno, primeramente felicidades Estela. Espero que todos hayan salido con los días. Y muchas gracias a todos. Abre con vos, hombre, Tico. No se le escucha. Acérquense. Por siempre está aquí los lunes. Desvelándome la pescada. Muchas gracias, en serio. Por ser tan amables conmigo. Y espero que todos los hayan gustado. Ok. Ya. Ah, la, 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 ella quiere. Ella quiere, la, 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 la Alejandra. Como ustedes, las dos bocas. Ahí también habla. No, este, Estelita, por empezar, muchas gracias por haberme invitado. No, no, nos invitamos. Autovinite. Sí, desde mamá, antes de ella, ya me la tomó. Ah, sí, pues. Y va. Ah, a mí no, a este, a chivo. Va. Como yo no tengo, va. Como yo no tengo. Ah, ok, ok, ok. Pero, 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 no, no, no. No, no, no. Pues, sí, no, es que la verdad, felicidades por tu cumple. Dios, pues, te permitió un año más de vida. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo hice todo lo posible por venir, porque ni me lo querían perder, sinceramente. Sabía que iba a estar bueno. Sabía que todo este espacio que hicieron en tan poco tiempo iba a valer la pena. Y así ha sido, la verdad, todo está durmiendo y nada. Por poco se lo perdía, va. Por poco hay una cara destrozada, pero aquí está. Por poco, pero mira, ya se veía. Ajá. Sí. Es que muy pronto. Y nada, felicidades, es que ahorita. Es que le voy a dar una cosa. Ah. Ya le iba a dar a la pobre niña, Consuelo, por el micrófono. ¿Qué le quiere decir? Yo quisiera cumplir mucho un año más y feliz cumpleaños. Ah. Qué lindo. Para malas niñas, habla y no la vista bien. Ah. Yo. Hello. Buenas tardes. Soy Betty Raúl para que me lo conoce. Me. Hoy es tu cumpleaños. Me. No. Este, feliz cumpleaños. Estelita, happy birthday. Entonces, ¿qué brinco? Invitada a esa dueña también. Happy birthday, personal TV. O sea, feliz cumpleaños. O sea, quiero decirle que la quiero mucho, que gracias por ser una niña tan dulce, una niña bien humilde. Portada. Es bien portada también, porque. Repetuosa. Ah, respetuosa. Es bien mi sueña también. O sea, es bien tranquila, pero una niña súper calmada y de verdad me imagino que la igualita que la Angie. Igualita que la Angie. Ahora nos reímos. Pero, o sea, pero sí, este, igual me imagino que también los papás han de estar bastante rusa de Celita, que es muy bien portada. Que es muy bien portada y de verdad Celita se la presentó y esperamos que se la esté pasando muy bien. Y también gracias por tomarnos de cuenta por su cumpleaños y por invitarnos. Usted ya sabe que aquí estamos mientras la plaga esté aquí. Y donde sea, vamos a estar para usted. Así que feliz cumpleaños. Siguiente. Abrazo, abrazo. Siguiente. Abrazo. 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 El pastel grande. La mexicana. Ok, vamos a ver. Bueno, pues, yo quiero darles una vez a Celita. Más cerca. Yo, yo del micrófono. Ajá, del micrófono. Este, Celita, que mi cumpleaños, espero te la hayas pasado bonita aquí con todos los que nos tuvieron a apoyar y con la plaga. Y le despido a mi padre que te siga bendiciendo con muchísimos años más. Y pues, que te bendiga y espero que no cambies nunca, que siga siendo la misma, que no cambies ni en tu forma de ser ni como eres. Y le pido mucho a Dios que te tenga bien y bien de salud. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ah, sí. Ok. Vaya, ahora entonces ya no hay nadie más. Celita quiere dar unas palabras de agradecimiento. Ok, Celita. Vaya, se va a llorar. Dele sin miedo. Bueno, tengan todos un buen asalto. Más cerca, más cerca, más cerca. Primeramente, darle gracias a Dios porque me siente que te gustan. Y el segundo día está bien especial. Más cerca, más cerca, más cerca. Me siento muy alegre porque... Más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Me siento muy alegre por estar compartiendo este hermano con... Más cerca, más cerca. Con toda la plaga y de verdad, muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí, presentes, compartiendo este lindo momento conmigo, muy especial. Y también a los suscriptores agradecerles de todo corazón por apoyarnos, por siempre estar ahí conmigo y por todo lo que han hecho conmigo y por todo lo que han hecho conmigo y pues nada más me queda que decirles muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ahora sí estamos listos y preparados para cantarle la cumpleañera por su cumpleaños. Y la plaga le canta así. Espérenme, 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 espérenme. De los bichitos, el que no cante no le damos pastel. Así que los quiero escuchar a todos cantando. ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Vaya, pues. El que no cante no le damos pastel. Ok, haz la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Les pasó las mañanitas de Andalucía y David. Hoy, pues, en su cumpleaños las cantamos así. Despierta, se despierta, mira que amaneció. Ya los barradillos cantan. La luna ya se metió. Tenés que cantar, si no, no pasen. Y no estará mañana el que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Mira que amaneció. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del diablo. Nos dio amaneciendo. Lo hay bastante día de mañana. Mira que amaneció. Me estaban contando la chambrosa de la Anchi Que allá atrás no están cantando Nadie está cantando ni nada Vaya, la chambrosa de la Anchi dice Que allá atrás no van a tener pastel Vaya, les vamos a dar otra oportunidad Y vamos a cantarle el Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel ¿Ahora sí cantaron? ¿No? ¿No? Ay Dios Ah, pues te vas a quedar sin pastel vos por chambrosa Vaya, entonces ahora sí Estelita por ahí le pasaron cuchito Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda Eso hay que guardarlo para los de la pastelería Porque si se comen las escaleras de chugas Hay chugas, hija No, 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 no Guarden esto para al lado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Así que lo muerda Así que lo muerda 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 Va, eso lo querían Así me decían a mí Así te decían Y lo mordiste No Ay, Dios Vale, entonces Estelita Por ahí está el cuchillito Para que pueda partir el pastel Y mientras usted lo parte Toda la plaga Y todos los montones De bichitos que están aquí Pero no pastel Le vamos a dar un fuerte aplauso Como felicitación Por su cumpleaños Así que Para fotos Y fotógrafos Ay, Dios mío Está en otro mundo, papá No sé por qué te dejaron A vos de fotógrafo A la cuenta de tres Uno Dos Tres Felicidades Estela Vale Ok, entonces niña Consuelo Te lo voy a ayudar ahí Para partirlo Vale Entonces El bala mexicana Siempre Siempre No, es que es un trabajo Está rendida Sí Vos como Marlo Grande Metido Jajajaja Vaya Ahí se los tengo a ustedes Para que se den gusto Partiendo pastel Y le den a todos los bichitos Alguien ahí que ayude por favor De las chicas Ahorita ir a los niños Y luego a repartir con la Con la Con la charola Venga Y no se cayó Abacona la nueva Vale Entonces Ahora sí pregunto ¿Quieren baile chicas? Ay Dios Ya les pasó la energía No, ven el charola 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 Sí